El presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, señaló que no duda que en el caso del Estadio León puede intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, en un momento dado para aclarar el manejo de dinero, que aunque es un tema de hace varios años, lo que se da en este momento puede actualizarse y ser investigado. Trejo Ortiz agregó que si los dueños de palcos y plateas piden que intervenga la UIF, el Colegio de Abogados de Guanajuato los apoyará en todo momento. Yo creo que esa parte de si la UIF puede intervenir o no, yo creo que en donde haya flujos de dinero, donde haya manejos de dinero, pues definitivamente hay la autoridad y así lo determina la ley, no lo digo yo, en la ley de lavado de dinero, pues el manejo de cantidades que excedan de una cierta cantidad, que pues creo que son 500, 600 mil pesos, una cosa de esas, debe de ser supervisada y debe de ser canalizada y avisada a las instancias de gobierno y en este caso, pues bueno, la UIF siempre ha estado muy atenta a todos los movimientos que se hacen, sobre todo en este tipo de negocios y bueno, igual no dudo que pueda intervenir en un momento dado pues para aclarar los manejos de dinero. Los dueños de palcos y plateas pueden exigir que la fiera juegue en el Estadio León, ya que aún tienen más de 50 años de derecho de uso de la infraestructura. Los dueños de palcos y plateas y la afición no ha jugado y aparte terceros, los anunciantes, las televisoras, los sindicatos de vendedores que están ahí metidos, es una cantidad infinita de gente, ¿no? Bueno, entonces nosotros no hemos participado en un partido de fútbol, en ningún juego y por lo tanto pues no hemos perdido nada, no hemos sido perdedores de nada y apenas se nos está actualizando, se nos está invitando a jugar un partido de fútbol en el que no habíamos sido invitados y en el que ahorita por estarse actualizando la posibilidad de que estamos siendo ya afectados por no poder disfrutar de un espectáculo, es donde podemos agarrar y decir, oye, pues bueno, nosotros también vamos a entrar a la cancha a decirte, queremos el espectáculo, queremos que la fiera siga jugando aquí en su estadio. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.